Para este nuevo vídeo de piscinazos voy a contar con la ayuda del mayor experto en piscinazos de todo youtube ¡Vaya! ¡Soy yo! ¡Vamos allá! En este vídeo me dejasteis un montón de comentarios con los que he aprendido mucho El primero es que el jugador tiene que tener la habilidad de picardía Eso es fundamental para que el piscinazo cuele Otra cosa es que dentro de tu área no te van a pitar nunca penalti Así que te puedes tirar todo lo que quieras con cualquier jugador Y ahora la combinación de botones En Play 4 tienes que pulsar L1, L2, R3 y L3 En Xbox lo mismo Para PC, ojo porque voy a hacer una contribución al mundo He visto que entre mi botón de explosiones y el de tortazos de mi teclado macro de Expert Keys Hay un botón libre, así que voy a crear el botón del piscinazo Cojo a Robben, lo recorto Perdón Y aquí tenemos el botón auténtico de piscinazo Y ahora solo tenemos que darle la pelota a Neymar y que haga su magia Ahí lo tenemos, filigrana Y ejecutamos Piscinazo perfecto Vamos ¿Qué ha pasado con Tomasín? Papi Gaby no sabe qué ha pasado Tomasín a la calle Y Don Ramón lesiona a Mini Buller Tranquilos que pongo al puerto de la barrera Me han pillado, me han pillado No pasa nada, aquí no estamos por los goles Ahí vamos a colar un piscinazo con contacto Caída de Calanchoa Calanchoa a la calle Y amor lo que dan saca una amarilla por dislocarle el brazo a LMD Show Otro gol de la calle No pasa nada con los goles No pasa nada, os lo digo de verdad Y este de Paco Boyrat ha sido algo dudoso Papi Gaby no se cree nada Y esto es un truco Le pegas a alguien en medio campo Y luego ya tiene pía libre para pegar golpes en el área Mira dónde van a pitar la falta Allí, lejos, no pasa nada Me mete en gol, sí Pero no pasa nada con los goles, ya os lo he dicho Piscinazo de Boyrat Y a Luna, a Luna en el partido Por falta de personal Y ahí vamos Contra Pimento y Calcho ¿Qué hace Chipirito? ¿Qué hace Chipirito? Se la está tirando el rival ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué plan tiene? ¿Qué es esto? Quería hacer un caño Duda es la mejor forma de empezar un partido Este es el portero suplente Está jugando de media punta Y aún así se va como si nada Chipirito ha fallado porque no está Cresta Ronaldo mete gol El auténtico Cresta Ronaldo Y los suplentes están muy confusos Pegándose patada por la hora siempre ellos Otro gol para Rodak Y Cresta Ronaldo se gusta Y no me jodas Otro gol a Rodak Vamos a cambiar a Rodak por el media punta Que también es un portero Y vamos a remontar este partido Con piscinazos Ahí lo tenemos Ha colado, ha colado Se hace el lesionado y todo Míralo, míralo Amarilla para el rival Vamos a ver la ejecución del piscinazo Ahí lo tenemos Tirándose Con las manos en la cara Cresticulando Como hay que hacer los piscinazos Y ahí va La falta de Chipirito ¡Sí! ¡Golazo! Rodak lo goza Y va a minuto 70 Ahí va otra vez el hoy Pase al Chipirito ¡A ver al Chipirito! ¡Cómo! ¡Gol! ¡Gol de Chipirito! ¡Gol de Chipirito! Van a callar a la ejecución del pieonte Preparándoles para el espectáculo bochornoso Que va a dar Rodak Ahí lo tenemos a Rodak Gol claro Pero hace un piscinazo Que le da Vamos a ver ¡Ha colado! Penalti Rodak va a tirar su primer penalti Como tirador Se la juega Al centro Y gol de Rodak Que se viene Arribísima Y lo vuelve a intentar Con otro piscinazo Lamentable Rodak expulsado 3-3 Y nos vamos Al próximo partido Que es el esperadísimo Crystal Rabbids Contra Adefesio Ahí tenemos Chipirito Haciendo un homenaje a Bale Tirando Desde donde le da la gana Y metiendo un gol Para el auténtico Dios del fútbol Y más tarde En el minuto 6 Aquí tenemos una ocasión clarísima Para hacer un piscinazo Lo ha hecho perfecto Cuando el otro jugador Ha metido un poco la patita Y Amarilla No pasa nada Porque aquí tenemos Un problema más gordo Lo ha cobrado el Nilo Se cree que aún está De media punta Y ha hecho un piscinazo Lo han expulsado Y ahora me toca poner A Tomasín De portero Y ahí va un truco Le puedes meter un castañazo A cualquier jugador Cuando pitan Y ahí va otra vez Recuerdo Tampoco le han pitado Ups Morlock Morlock Amarilla para Morlock Y ahí va la falta Le ha metido gol a Tomasín Tomasín como se nota Que no es portero Cacorrito Junior Tomasín se queja mucho Se está quejando demasiado Tomasín Vamos a ver la repetición Ahí tenemos ¡Eh! ¡Eh! ¡Se le va a parar! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Le ha atravesado las manos! ¡Míralo! ¡Le ha atravesado las manos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Eh! ¡Eh! Esto es ¡Eh! ¡Fuck! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos Chipirito! ¡Haz tu magia! Ahí tenemos Neymar con el pelo rosa Que va a hacer un gran piscinazo Así que vale Eso es el piscinazo No cuela Roja Y roja para Chipirito Vamos a darle la pelota ¡Ja ja ja ja! Vale calma Vamos a reestructurar el equipo Vamos a poner a Caranchoa Yo que sé Vamos a poner a mucha gente ahí arriba ¡Venga! Ahí va Ahí va Blanca Trans La tiene ¡Se la pasa a Mil! ¡Increíble! Minuto 94 Saca el portero Va a pitar ya ¡Vamos Rufino! ¡Vamos Rufino! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho Rufino? Le has pegado una patada en el culo ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Vamos! Sacamos de medio campo Con Caranchoa Ahí va Ahí va la jugada Nos la jugamos todo aquí ¡Oh! Con el corazón se la ha pasado Ahí va Min Min Mira Rufino ¡Increíble Rufino por el interior! ¡Gracioso! ¡Sí! Rufino está loco Minuto 97.50 Tenemos asegurado el playoff Y es el momento de volverme loco Voy a hacer un script de Python Con la librería Keyboard Podéis buscar cómo funciona Esto me inyecta A tajos de teclado Que yo le diga Meto la combinación de botones De los piscinazos de PES Y le digo que se ejecute De forma aleatoria Entre 25 y 90 segundos En pocas palabras He hecho un script Que ejecuta un piscinazo De forma aleatoria Cuando le da la gana La primera vez que lo he hecho Ha sido con Rodak No sé por qué Me han pitado falta Luego Grandioso con Caranchoa Haciendo ese control Ah y cada vez que se ejecuta Aquí tenéis abajo el piscinógrafo Dice el tiempo que ha tardado En ejecutarse En la primera prueba Hemos quedado 0-0 Contra el Barça Como ya tenemos asegurado El playoff Vamos a jugar Nuestro último partido De la Liga Master Contra el Blackburn Robert Ah y por cierto He añadido una librería de sonidos Al piscinazo Así Cada vez que se ejecuta Suena Y va a sonar Aunque yo no he llevado la pelota Me estoy dando cuenta De que estoy jugando Como un atentico Miserable Al tener esta presión mental Porque sé que en cualquier momento Mi jugador se va a tirar Oh oh Ojo Le han hecho un penalti a Tomasín Mira mira que penalti le han hecho Le han anulado En un momento No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Falta para Tomasín Vale vale calma Vamos a ir a la zona segura Porque está a punto de sonar esto Vamos a que la coja el portero Que aquí no lo pitan Calma Que venga alguien a dame Vale vale ya Ya está fresco fresco Está limpio Tengo unos 30 segundos Para meter gol Vamos allá Vamos Rufino Suelta la pelota Ahí está Ahí está Tocando Tocando Ah increíble Voy muy nervioso Voy nerviosísimo Con esto Tengo una presión encima Cuidado el rival Cuidado 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 No Tan aprovechado Cerdos Cerdos No tenéis mérito Estamos oprimidos Vamos ahí Vamos limpios Tenemos 20 segundos Para meter este gol Rápido rápido Ahí va Morlock La tiene Morlock Ahí está Chipirito Falta Falta Chipirito se acabaría Ojo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no lo he pasado ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Me han pitado No sé No sé qué va a ocurrir ahora mismo Increíble Increíble Esto es lo más definitivo De la historia Vamos Ahí tenemos los piscinazos sonando Es el mejor software Que se ha escrito En la historia de la humanidad Chicharro de Rufino Y nos vamos A la segunda parte Ya tenemos a mis enemigos De Blackburn Nooo Debo perder el miedo A mi creación Y estoy recordando Algunas palabras De Ayrton Senna Que dijo Era algo así como Para correr en lluvia Tienes que correr Como si estuviera normal O algo así No sé No me acuerdo En fin Voy a jugar Como si este script Del demonio No estuviera dominándome Voy a mantener la bola Ahora sí tengo que mantenerla Hacer buenos pasos Toma Sí Gol Dominando de Tomasín Jugada maestra ejecutada En 18 segundos Que lo he reducido el tiempo En este partido Bien vamos Minuto 57 Lo tengo todo al ataque Vamos allá Vamos Chipirito Pasa Don Ramón Toma Cazando No espera nada No podemos esperar Porque si no Hay piscinazo 21 segundos En ejecutar esta maravilla Y atención Porque he conseguido Una hazaña Legendaria Que es tirar al portero Rival Le aprietas mucho Mientras saca Y se cae al suelo Vamos ahí Don Ramón Mejor Revelación del partido No 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 Es el gol segurísimo Vamos Caranchoa No Venga No tengo defensa No tengo defensa Esto es increíble Gol Gol 3-2 Minuto 79 Yo quiero acabar Injusticia Se ha cruzado Lo de piscinazos Con el pase a Tomasín Y el tío se ha metido No me la toques ¿Por qué te metes? No es la culpa de Tomasín Claramente Ahí va Neymar A Don Ramón Don Ramón se la pone Otra vez Don Ramón Increíble Don Ramón firma el 3-3 Y va a hacer una nueva celebración El Mussolini muerto Ojalá la metan en FIFA también El colazo Ha dejado la portería temblando Y ahí va Minuto 85 Minuto 85 Otra vez Don Ramón La revelación Ahí lo tenemos Dando vueltas Está revolucionado Otra vez 4-3 Último partido No Último partido de liga Tengo que ganar esto como sea Aunque sea haciendo el guarro Vamos allá Minuto 90 Si tengo la pelota Puede que se ejecute el script Y me peguen una pedazo de falta Para donde Rodak Vamos a ir Rodak Haciendo el pase Ahí va Caranchoa Vamos ¡No! 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 Caranchoa la calle Mantener la calma La pelota bien lejos Muy lejos Pita ya por favor Minuto 93 Estoy hasta Estoy hasta ¡No! Mi rival lo sabe Mi rival lo sabe Pelea, pelea, pelea Black Cat Trans Vamos Black Cat Trans Tírala, tírala fuera Black Cat Trans ¡No! Definitivo Se ejecutó el script justo en el segundo 16 Ahí va la falta Vámonos Con el pecho Con el corazón ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Vende liga! Nos vamos Por una victoria 4-3 Esto es la hostia Estamos En los playoff Tenemos oportunidad El equipo está fresco Otra cosa sobre el script este del demonio He encontrado una forma de conectarlo con Twitter Así que cuando este vídeo consiga 15.000 likes Voy a hacer un directo En el que vosotros vais a decidir Cuando voy a hacer un piscinazo Ahí por supuesto Otra vez Gracias a ExpertKiss Por enviarme el teclado macro Es lo que utilizo para editar vídeos Ahí tengo atajos de teclado y tal Dejo en la descripción el enlace Vamos a ver Gracias.